Los vecinos de la localidad gaditana del puerto de Santa María lamentan el estado en el que se encuentra la ciudad tras seis días de huelga de basura, una situación que está provocando la aparición de ratas y cucarachas. En los barrios ya está pasando, ya están saliendo animales, ya están saliendo de todo. ¿A coger dinero y guardarlo donde no hay que guardarlo? Sí hay, pero para darle a los trabajadores más dinero que se revientan de trabajar, algunos, entre comillas, también hay que decirlo, no hay dinero. Y los servicios mínimos no son suficientes. Y aunque dicen que los hay, pero claro, cuando suceden este tipo de problemas, pues los servicios mínimos no se hacen. Incluso yo he llamado y me han dicho que ellos no puedan hacer nada, que lo pondrán en conocimiento, pero que aquí no han venido desde luego. Y ya yo llevo desde, vamos, empecé allí a trabajar y esto está desde la semana pasada. Aunque la mayoría de los vecinos apoyan a los trabajadores, denuncian que la ciudad no puede seguir en este estado.